Música Después de caminar más de 2 kilómetros por todo el lado izquierdo, llegamos a las cascadas Música Música Amigos, estoy en San Juan Lachao Nuevo, vine con mi primo Emanuel y otro Emanuel Ventura, y pues ya, estamos aquí, cruzando el primer río. ¿Cómo van los Emanueles? Traemos como 6 litros de agua, 4 tamales, pero ni un calcetín, y ya. Y está bien bonito el paisaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mucha energía Pues ya, llegamos Wow, se ve muchísimo Bueno, he visto aquí un poquito De basura, pero ahorita la vamos a recoger Y pues ya A disfrutar Amigos, me acabo de meter a la cascada Está fría Y hay muchísimas piedras Así que si ustedes vienen, tengan precauciones Hay muchas piedras Y mi primo y su amigo Andan ahí tomándose fotos Pues ya Está muy tranquilo, la verdad Sí hay un poquito de basura Pero pues si ustedes vienen También llévense su basura, ya saben Hay que ser responsables Y respetuosos con los lugares A donde vamos a visitar Y si se preguntan Qué es lo que tengo aquí Les voy a hacer un video Sobre eso Me hice un piercing Y fracasar totalmente Pero bueno Y pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Fue un video súper cortito Pero me gustó mucho esta aventura Ha durado unas cuantas horas Pero el paisaje es demasiado hermoso Muy muy lindo La caminada pues sí estuvo media pesada Pero todo bien, todo tranquilo Eso sí, traiganse repelente Porque hay muchos zancudos Yo como traje pantalón No sentí tanto los zancudos Pero a la hora de meterme Ya me empezaron a picar unos cuantos Y pues hay que tener precauciones Ahora que está lo del coronavirus Aparte que en la costa de Oaxaca Tenemos dengue Hay chincuncuya y demás Pues les recomiendo que vengan aquí A las cascadas También no se olviden que hay tiroleses Que eso ya va a ser para otra aventura Pero me gustó, me gustó mucho Nos vemos en el próximo video Adiós